Música Vamos a decir a cada uno un animal y el resto no lo vas a ver entonces os tenéis que poner en orden de orden alfabético del animal que tengáis Tenéis que hacer con mímica el animal que sos entonces os tenéis que ordenar a base de mímica o sea, con orden alfabético Música Música Así de paso los niños aprenden otros animales Música 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 Música